La nueva forma de estafa focalizada en migrantes que buscan emigrar a Estados Unidos ronda las redes sociales. Hasta 10 mil dólares por adelantado piden estafadores para fungir de patrocinadores. Cuidado, estafadores de nuevo están a la casa de quienes en medio de su necesidad o desespero buscan patrocinadores para llegar a Estados Unidos. Brindamos patrocinadores, 10 mil dólares por persona pagados a través de Excel en Estados Unidos o en efectivo en Cuba, 5 mil por adelantado y 5 mil cuando esté en los papeles antes de salir de Cuba. Así dice la publicación de una cuenta en Facebook, numerosos perfiles en distintas redes sociales ofrecen fraudulentamente servicios a quienes buscan salir de su país pero carecen de alguien que funja como patrocinador al momento de solicitar un ingreso temporal humanitario a Estados Unidos. Él es Julio Cruz, uno de muchos que intentó contactar al administrador de la cuenta de Facebook que publicó dicho aviso. Dice no contar con los recursos ahora pero lo que lo detiene es la dificultad de reunirlos en su país. Tú trabajas el día entero y no tienes para salir y comprar la comida que necesitas para el día. De la ingenuidad, la necesidad y urgencia de personas como él se aprovechan los estafadores. Aparte del riesgo de perder el dinero, la abogada de inmigración Claudia Bernal destaca otras atribuciones del patrocinador. No es necesariamente una responsabilidad económica, estamos hablando de un compromiso que asumen estas personas de que si por ejemplo el patrocinado es requerido, se le requiere presentarse ante las autoridades de UCI, el patrocinador pues se hará responsable de que esto se dé. Pese a que no existe norma que impida cobrar por asumir este rol para preparar una solicitud, las autoridades migratorias advierten que este es un documento firmado bajo juramento con posibles consecuencias legales. Laura Sepúlveda